Saludos para todos los Léperos, hasta Los Ángeles, California Para Roland Skanks Para Magos Héctor y Juan, hasta Los Ángeles, California Toda la gente que nos ve a través de Internet A toda la gente que nos ve en Internet Un saludo especial a todos los amigos que nos ven a través de la tecnología Internet Allá en Los Ángeles, California Vamos a bailar jóvenes, y este tema lo vamos a dedicar para todas las guapísimas Mariluz Vamos a bailar Vamos a bailar el tema de Mariluz esta noche Coco Yoko A bailar Lo sospeché desde un principio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se llama Mariluz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! La sensación que me cautiva Vamos a bailar se llama Mariluz Labios sensuales que me domina Lindo coca ¡Suscríbete! 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 Mi corazón es de Mariluz ¿Cómo dice Mariluz? Mariluz, Mariluz Me enloquece lo que tienes tú Mariluz, Mariluz Mariluz Como dice vamos a bailar Nadie baila como lo haces tú M Estal tooco Yoko Yeah, 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 yeah Sí, 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 sí Andale Andale Se llama Marilu Se llama Marilu O lograr ante los coñones Así dice nuestra vieja historia ¿Cómo dice? Marilu Nadie baila como lo haces tú Vamos a bailar Se llama Marilu Echa el sabor esa noche Con tricumbia y tambien Me encanta su forma de meñar En el sabor Nos está pidiendo el tema de dos en uno Marilu 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 Ve lo que sé lo que tienes tú Andale Marilu Marilu Vámonos para los presidentes Señor del vino Marilu Marilu ¿Cómo dice? Me enloquece lo que tienes tú La semana de Marilu 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 Vámonos Nadie baila como lo haces tú Marilu 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 Marilu